Boca por ahora le está ganando a Racing por 1 a 0 partido que se jugó en la bombonera y usted dirá por qué por ahora porque Beligoy, el árbitro central del compromiso suspendió el partido por la lluvia a los 12 minutos del segundo tiempo y este es el gol de Jonathan Kaleri pase de Carrizo de finición al palo derecho del arquero el chino Zaha gol de Boca, gol del equipo del Vasco Jonathan Kaleri para esta victoria por ahora de Boca sobre Racing, ahí está la repetición cancha en mal estado por eso Beligoy dijo no va más a los 12 del segundo tiempo el pase de Carrizo, definición de Kaleri para el 1 a 0 de Boca